Bueno, yo creo que ha sido toda una evolución. Yo nací en Vélez, Málaga, ciudad de los artistas, cuna de María Zambrano. Al laito de Málaga, la ciudad natal de Picasso. Mis abuelos, mis vecinos eran artistas y yo crecí rodeada de arte y belleza. Mis primeras obras eran realistas, pintaba los paisajes azarqueños. Luego impresionista, incluía mis emociones. Pero llegó un momento en que necesitaba algo más y llega el arte consciente. Estudié física cuántica, espiritualidad y llegué a la conclusión de que el arte es la forma en que el mundo puede crecer en conciencia. Yo creo que está más presente que nunca. Ahora ciencia, espiritualidad y arte convergen y pueden dar al mundo una visión más consciente. Y desde el arte podemos ayudar a que sea más fácil. Por eso colaboro con el movimiento internacional Piramidismo Cromático, que también utiliza la vibración en su obra. Mi nuevo proyecto es muy bonito. A ver, yo conocí a un artista que se llama Ilma Hafklin y para mí era un artista consciente ya en 1904. Estuvo décadas su obra sin exponerse al público, ya así es conocida, pero yo creo que tenemos un lenguaje común y que soy capaz de dar una nueva versión y de descifrar el mensaje que ella quiso dar al mundo. Así que ese es mi gran reto. Y desde ahí empezar a ayudar a que el arte consciente crezca y que el piramidismo cromático crezca y que todos seamos uno en conciencia a través del arte. Muchas gracias. 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 Gracias.